Fórmico Hormiga Fórmico Hormiga Urso Hoso Urso Hoso Písico Gato Písico Gato Cuina Perro Cuina Perro Vaca 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 Vulpe Zorro Vulpe Zorro Bruasca Rana Bruasca Rana Cal Caballo Cal Caballo Leu León Leu León Suareje Ratón Suareje Ratón Fórmico Fórmico Hormiga Urso Urso Oso Písico 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 Vulpe Zorro Bruasca Rana Cal Caballo Leu Leu León, Suárez Suárez Ratón Formigo Hormiga Formigo Hormiga Urso Oso Písico Gato Písico Caina Perro Vaca Vaca Vulpe Zorro Rana Bruasca Cal Caballo Caballo Leu León Suárez Ratón Púrc Cerdo Púrc Cerdo Púrc Cerdo Yepure Conejo Tigre 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 Zebro Zebra Zebro Zebra 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 Salo de claso Salón de clases Salo de claso Salón de clases Salón de clases Carte Libro carta, libro, chas, reloj, chas, reloj, tbirou, escritorio, tbirou, escritorio, uso, puerta, uso, puerta, porc, porc. Cerdo, gozelush, gozelush, perrito, iepure, iepure, conejo, tigru, tigre, zebro, zebro. Cebra, salo de claso, salo de claso, salón de clases, carte, carte, libro, chas, chas. Reloj, tbirou, 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 escritorio, uso, uso, puerta, porc, cerdo, porc, cerdo. Cerdo, gozelush, perrito, gozelush, perrito, iepure, conejo, iepure, conejo. Tigro, tigru, tigre, tigru, tigre. Zebro, cebra, zebro, cebra. Salo de claso, salo de claso, salo de claso, salo de claso, salón de clases. Carte, libro, carte, libro. Chas, reloj, chas, reloj. Tbirou, escritorio. Tbirou, escritorio. Uso. Uso. Puerta. Uso. Puerta. Uso. Puerta. Poder. Piso. Poder. Piso. Flore. Flor. Flore. Flor. Flore. Prieten. Amigo. Lecce. Lección. Lecce. Lección. Lección. Creto. Tiza. Creto. Tiza. Tiza. Scone. 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 Silla. Corp. Cuerpo. Corp. Conce silla. cuerpo, mano, 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 deget, dedo, dedo, brazo, 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 podeau, podeau. Piso, flora, flor, prieten, amigo, lecce, lecce, lección, creto, creto, tiza, scound, scound, silla, corp, corp, cuerpo, mono, 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 mano, deget, deget, dedo, brazo, brazo, podeau, piso, podeau, piso, flora, flor, flora, flor, prieten, amigo, prieten, amigo, lecce, lección, 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 creto, tiza, creto, tiza, scound, silla, scound, silla, corp, cuerpo, 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 mano, 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 deget, dedo, deget, dedo, brazo, 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 pichor, pierna, pichor, pierna, pato, cara, pato, cara ojo 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 nariz 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 oreja 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 boca 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 gut cuello gut cuello alimente comida alimente comida vito carne de vaca carne de vaca puine junpan junpan pichor pichor pierna foto cara ojo nas nas nariz nariz oreja oreja boca gut 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 cuero alimente 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 comida vito Vito Carne de vaca Puina Puina Jumpan Pichor Pierna Pichor Pierna Fato Cara Fato Ojo Ojo Nas Nariz Nas Nariz Oreja Oreja Gura Boca Gura Boca Guts Cuello Guts Cuello Alimente Comida Alimente Comida Vito Vito Carne de vaca Vito Carne de vaca Puina Jumpan Puina Jumpan Bombo Bomboane Caramelo Bomboane Caramelo Pui Pollo Pui Pollo O 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 Peşter Pez Peşter Pez Gem Mermelada Gem Mermelada Kartof Patata Kartof Patata Orez Harroz Orez Harroz Zahar Azucar Zahar Azucar Apo Agua Apo Agua Lapte Leche Lapte Leche Bomboane Bomboane Caramelo Puy Puy Pollo Oou 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 Pester Peşter 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 Gem Gem Mermelada Cartof Patata Orez Arroz Zájar Azúcar Azúcar Apo Apo Agua Lápte Lápte Leche Bomboane Caramelo Bomboane Caramelo Puy Pollo Puy Pollo OU Huevo OU Huevo Pester Pez 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 Jem Mermelada Mermelada Jem Mermelada Cartof Patata Cartof Patata Orez Arroz Orez Arroz 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 Zájar Azúcar Zájar Azúcar Azúcar Apo Apo Agua Apo Apo Agua Lápte Lápte Leche Lápte Leche Desquise Desquise Abierto Desquise Abierto Inquide Cerrar Inquide Cerrar Veni Veni Ven Veni Merge Ir Merge Ir Uite Mira Uite Mira Vedea Ver 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 Asculta Escucha Asculta Escucha Spune Decir Spune Decir Spune Contar Spune Contar Sta Sentar Sta Sentar Desquise Desquise Abierto Inquide Inquide Cerrar Veni Veni Ven Merge Merge Ir Uite Uite Mira Vedea Vedea Ver Asculta Asculta Escucha Spune 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 Decir Spune 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 Contar Sta 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 Sentar Desquise Abierto Desquise Abierto Abierto Inquide Cerrar Inquide Cerrar Veni Ven Veni Ven Merge Ir Merge Ir Uite Mira Mira Uite Mira Vedea Ver 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 Asculta Escucha Asculta Escucha Spune Spune Decir Spune Decir Spune Contar Spune Contar Sta Sentar 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 Encepe Empezar 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 Apel Llamada Apel Llamada Ayutor Ayuda Ayutor Ayuda Shti Saber Shti Saber Fache Hacer Fache Hacer Afierbe Herbir Coache Hornear 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 Freir Vrei Querer Ava Tener Ava Tener 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 Incepe 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 Empezar Empezar Apel 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 Llamada Ajutor Ajutor Ayuda 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 Shti 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 Saber Fache 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 Hacer Afierbe 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 Herbir Herbir Cuoce 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 Hornear Hornear Proji 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 Freir Vrei Vrei Querer Ava Ava Tener Tener Uncepe Empezar Uncepe Empezar Apel Llamada Apel Llamada Ayutor Ayuda Ayutor Ayuda Shti Shti Saber Shti Saber Fache Fache Hacer Fache Hacer Afierbe Herbir Afierbe Herbir Cuoce Hornear Hornear Coace Hornear Proji Freir Proji Freir Vrei Querer Vrei Querer Avea Tener Avea Tener Acumpara Comprar Comprar Acumpara Comprar Mers Pejos Caminar Mers Pejos Caminar Alerga Alerga Correr Alerga Correr Correr Asari Saltar Asari Saltar Danza Dance Danza 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 Juaca Jugar 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 Capturó Capturá Capturó Capturá Cánta 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 Not Nadar Not Nadar Ataya Cortar Ataya Cortar Acumpara Acumpara Comprar Mers Peugeot Mers Peugeot Caminar Alergar Alergar Correr Asarí Asarí Saltar Dance Dance Danza Juácar Juácar Jugar Capturá 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 Cántá 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 Not Nadar A tallar, a tallar, cortar, acumparar, comprar, acumparar, comprar, merspejos, caminar, merspejos, caminar. Alergar, correr, alergar, correr. Asarí, saltar, asarí, saltar. Danza, danza, danza. Joaca. Jugar. Joaca. Jugar. Capturo. Captura. Capturo. Captura. Canta. 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 Not. Nadar. Not. Nadar. A tallar. Cortar. A tallar. Cortar. A decena. Dibujar. A decena. Dibujar. A tingere. Toque. A tingere. Toque. Strigot. Llorar. Llorar. Strigot. Llorar. Llorar. Me gusta. Ca. Me gusta. Mulțumire. Gracias. Mulțumire. Gracias. Întâlnir. 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 Reunirse. Spalare. Labar. Spalare. Labar. Purta. Vestir. Purta. Vestir. Asbura. Bolar. Asbura. Bolar. Ashtëpta. Heshpere. Ashtëpta. Heshpere. Adesena. Adesena. Dibujar. A tingere. A tingere. Toke. Strigot. Strigot. Gerar. Ca. Ca. Me gusta. Mulțumire. Mulțumire. Gracias. Întâlnir. Întâlnir. Reunirse. Spalare. Spalare. Labar. Purta. Purta. Beștir. Azbura. Azbura. Volar. Ashtëpta. Ashtëpta. Espere. Adesena. Dibujar. Adesena. Dibujar. Atingere. 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 Toke. Strigët. Llorar. Strigët. Llorar. Ca. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Mulțumire. Grazët. Mulțumire. Grazës. Întâlni. Reunirse. Reunirse. Întâlni. Reunirse. Spalare. Labar. Spalare. Labar. Purta. Beștir. Purta. Beștir. A zbura. Bolar. A shtëpta. Hespere. A shtëpta. Hespere. Stop. Detener. Stop. Detener. A muri. Morir. A muri. Morir. Cravato. Corbata. Cravato. Corbata. Troi. Vivir. Troi. Vivir. Du po. Después. Du po. Después. De nou. Otra vez. De nou. Otra vez. De. 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 Por. Joss. Abajo. Joss. Abajo. Dintim. Temprano. Dintim. Temprano. Acum. Ahora. Acum. Ahora. Stop. Stop. Detener. A muri. A muri. Morir. Cravato. Cravato. Corbata. Troi. Troi. Vivir. Du po. Du po. Du po. Después. De nou. De nou. Otra vez. De. De. Por. Joss. Joss. Abajo. Dintim. Dintim. Temprano. Acum. 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 Ahora. Stop. Detener. Stop. Detener. A muri. Morir. A muri. Morir. Cravato. Corbata. Cravato. Corbata. Troi. Vivir. Troi. Vivir. Du po. Después. Du po. Después. De nou. Otra vez. De nou. Otra vez. De. Por. De. Por. Joss. Abajo. Joss. Abajo. Dintim. Temprano. Dintim. Temprano. Acum. Ahora. Acum. Ahora. Afuero. Afuera. Afuero. Afuera. Fuerte. Muy. Fuerte. Muy. Cand. Cuando. Cand. Cuando. Unde. Donde. Unde. Donde. La. A. La. A. Un. En. Un. En. 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 Pe. En. Felicit. Feliz. Felicit. Feliz. Bucuros. Alegre. Bucuros. Alegre. Frumos. Agradable. Frumos. Agradable. Afuero. Afuero. Afuera. Fuerte. Fuerte. Muy. Cand. Cand. Cuando. Unde. Unde. La. 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 A. Un. Un. En. Pe. 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 En. Fericit. Fericit. Feliz Bucuros Bucuros Alegre Frumos Frumos Agradable Afuero Afuera Afuero Afuera Fuerte Muy Fuerte Muy Cand Cuando Cand Cuando Unde Donde Unde Donde La A La La A Un Hyn Un Hyn Pe Hyn Pe Hyn Fericit Feliz 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 Bucuros Alegre Bucuros Alegre 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 Fumos Agradable Fumos Agradable Reche Frío Reche Frío Fierbiente Caliente Fierbiente Caliente Cald Calentar Cald Calentar Dulce 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 Mare Grande Mare Grande Mique Pequeña Mique Pequeña Curat Limpiar Curat Limpiar Mordar Sucio Mordar Sucio Uscat Seco Uscat Seco Humed Mojado Humed Mojado Reche Reche Frío Fierbiente Fierbiente Caliente Caliente Cald 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 Calentar Dulce 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 Mare Mare Grande 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 Mique 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 Pequeña Curat Curat Limpiar Mordar 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 M Caliente. Cald. Calentar. Cald. Calentar. Dulce. 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 Mare. Grande. Mare. Grande. Pequeña. Curat. Limpiar. Mudar. Sucio. Uscat. Seco. Uscat. Seco. Umed. Mojado. Umed. Mojado. Rapid. Rapido. Rapid. Rapido. Uncet. Lento. Lento. Bun. Bueno. 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 Ru. Malo. Ru. Malo. Greu. Difícil. Greu. Difícil. Ușor. Fácil. Ușor. Ușor. Fácil. En alt. Alto. En alt. Alto. Scozut. Bajo. Scozut. Bajo. Lung. Largo. Lung. Largo. Mic de statura. Corto. Mic de statura. Corto. Rapid. Rapid. Rapido. Uncet. Uncet. Lento. Bun. 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 Bueno. Ru. Ru. Malo. Greu. Greu. Difícil. Ușor. Ușor. Fácil. En alt. En alt. Alto. Scozut. 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 Bajo. Lung. Lung. Largo. Mic de statura. Mic de statura. and. corto. Rápido. 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 Uncet. Lento. Oncet. Lento. Buen. Bueno. Buen. Bueno. Rú. Malo. Rú. Malo. Greu. Difícil. Greu. Difícil. Usor. Fácil. Usor. Fácil. En alt. Alto. En alt. Alto. Skozut. Bajo. Skozut. Bajo. Lung. Largo. Lung. Largo. Mic de statura. Corto. Mic de statura. Corto. Vec. Antiguo. Vec. Antiguo. Tíner. Joven. Tíner. Joven. Tíner. 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 Galben, amarillo, galben, amarillo, negro, 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 albastro, azul, albastro, azul, delfín, 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 vej, antiguo, tineri, tineri, joven, serac, serac, pobre, bogat, bogat, rico, verde, 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 rojo, rojo, galben, galben, amarillo, negro, negro, albastro, albastro, azul, delfín, 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 vej, antiguo, vej, antiguo, tineri, joven, tineri, joven, serac, pobre, serac, pobre, bogat, rico, bogat, rico, verde, 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 rojo, 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 rojo Negro, 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 albastro, azul, albastro, azul, delfin, 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 elefant, elefante, elefant, elefante, capro, cabra, capro, cabra, ratzo, pato, ratzo, pato, charpe, serpiente, charpe, serpiente, cufor, pecho, cufor, pecho, humor, ombro, humor, ombro, deget mare, pulgar, deget mare, pulgar, deget de la pichor, dedo del pie, deget de la pichor, dedo del pie, diente, 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 estómago, 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 elefant, elefante, capro, capro, cabra, ratzo, ratzo, pato, charpe, charpe, serpiente, cufor, cufor, pecho, humor, humor, ombro, deget mare, deget mare, pulgar, deget de la pichor, deget de la pichor, dedo del pie, diente, 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 estómago, estómago, elefante, 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 capro, cabra, capro, cabra, ratzo, pato, ratzo, pato, charpe, serpiente, charpe, serpiente, cufor, pecho, cufor, pecho, umor, 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 deget mare, pulgar, deget mare, pulgar, deget de la pichor, dedo del pie, deget de la pichor, dedo del pie, dinte, 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 stomac, estómago, estómago, genunchi, rodilla, genunchi, rodilla, înapoi, atras, înapoi, atras, cot, codo, codo, loc de munca, trabajo, loc de munca, trabajo, asistente medical, enfermera, asistente medical, enfermera, profesor, 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 pompier, bombero, pompier, bombero, familia, 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 tato, padre, tato, padre, mama, madre, mama, madre, genunchi, genunchi, rodilla, înapoi, înapoi, atras, cot, cot, codo, loc de munca, loc de munca, loc de munca, trabajo, asistente medical, asistente medical, enfermera, profesor, 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 pompier, pompier, bombero, bombero, familia, 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 tato, tato, padre, mama, mama, madre, genunchi, rodilla, genunchi, rodilla, înapoi, atras, înapoi, atras, cod, cot, cod, 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 loc de munca, trabajo, loc de munca, trabajo, Asistente medical Enfermera Asistente medical Enfermera Profesor 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 Pompier Bombero Pompier Bombero Familia 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 Tato Padre Tato Padre Mamo Madre Mamo Madre Tato el mare Abuelo Tato el mare Abuelo Mamá Bonico Abuela Mamá Bonico Abuela Fico Hija Hija Fico Hija Fiu Hijo Fiu Hijo Matuso Tía Matuso Tía Tía Unch Tío Tío Unch Tío Neput Sobrino Neput Sobrino Nepuato Sobrina Nepuato Sobrina Sack Sack Bolso Sack Bolso Crayon Lápiz Crayon Lápiz Tato el mare Tato el mare Abuelo Abuelo Mamá Bonico Mamá Bonico Abuela Fico 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 Hija Fiu Fiu Hijo, matuso Tía, unki Tío, neput Sobrino, nepoato Sobrina, sac Bolso, creyón Lápiz Tato el mare Abuelo Tato el mare Abuelo Mamá bonica Abuela Mamá bonica Abuela Fico Ija Figo Ija Fiu Hijo Fiu Hijo Matuso Tía Matuso Tía Unki Tío Unki Tío Tío Neput Sobrino Neput Sobrino Nepuato Sobrina Nepuato Sobrina Sac Bolso 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 Crayón Lápiz Crayón Lápiz Lápiz Regla 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 Borrador Borrador Radiero Borrador Cayet Cuaderno Cayet Cuaderno Fuerfeche Tijeras Fuerfeche Tijeras Plippich Pegamento Plippich Pegamento Mic dejun Desayuno Mic dejun Desayuno Masa de pranz Almuerzo Masa de pranz Almuerzo Masa de sera Cena Masa de sera Cena Bucatoria Cocina Bucatoria Cocina Piper Pimienta Piper Pimienta Regla 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 Radiero 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 Borrador Cayet 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 Cuaderno Fuerteche Fuerteche Tijeras Plippich Plippich Pegamento Pegamento Mic dejun Mic dejun Mic dejun Desayuno Masa de pranz Masa de pranz Almuerzo Masa de sera Masa de sera Cina Cina Bucatoria 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 Cocina Piper 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 Pimienta Pimienta Regla 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 Radiero Borrador Radiero Borrador Cayet Cuaderno Cayet Cuaderno Cayet Forfeche. Tijeras. Forfeche. Tijeras. Plippich. Pegamento. Plippich. Pegamento. Mic desun. Desayuno. Mic desun. Desayuno. Masa de pranzo. Almuerzo. Masa de pranzo. Almuerzo. Masa de sera. Cena. Masa de sera. Cena. Bucataria. Cocina. Bucataria. Cocina. Pieper. Pimienta. Pieper. Pimienta. Vegetal. 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 Furculito. Tenedor. Furculito. Tenedor. Cucit. Cuchillo. Cucit. Cuchillo. Farfurie. Plato. Farfurie. Plato. Heine. Ropa. Heine. Ropa. Capac. Gorra. Capac. Gorra. Polería. Sombrero. Polería. Sombrero. Chisme. Botas. Chisme. Botas. Saco. Chaqueta. Saco. Chaqueta. Pantalón. Pantalones. Pantalón. Pantalones. Vegetal. 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 Furculito. Furculito. Tenedor. Cucit. 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 Cucillo. Farfurie. Farfurie. Fartfurie. Plato. Heine. Heine. Ropa. Capac. Capac. Gorra. Polería. Polería. Sombrero. Chisme. Chisme. Botas. Saco. Saco. Chaqueta. Pantalón. Pantalón. Pantalones. Pantalones. Vegetal. 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 Fúrculito. Tenedor. Fúrculito. Tenedor. Cucit. 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 Farfurie. Plato. Farfurie. Plato. Heine. Ropa. Heine. Ropa. Capac. Gorra. Capac. Gorra. Polería. Sombrero. Polería. Sombrero. Chisme. Botas. Chisme. Botas. Sacou. Chaqueta. Sacou. Chaqueta. Pantalón. Pantalones. Pantalón. Pantalones. Fusto. Falda. Fusto. Falda. Comasho. Camisa. Comasho. Camisa. Bicicleta. Bicicleto. Bicicleta. Fútbol. 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 Vôley. Voleibol Volei Voleibol Tenis 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 Estudio Estudiar Estudio Estudiar Ajunge Llegar Ajunge Llegar Finalizará Terminar Finalizará Terminar Punct Punto Punct Punto Fusto Fusto Falda Comasho Comasho Camisa Bicicleto Bicicleto Bicicleta Bicicleta Fútbol 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 Volei 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 Voleibol Tenis 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 Estudio Estudio Estudiar Ajunge Ajunge Llegar Finalizará Finalizará Terminar Terminar Punct 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 Puncto Fusto Fusto Falda Fusto Falda Comasho Camisa 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 Bicicleto Bicicleta Bicicleto Bicicleta Fútbol 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 Volei Volei Voli 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 Tennis Tenis, 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 tenis. Estudio, estudiar, estudio, estudiar. Ajunge, llegar, ajunge, llegar. Finalizarea, terminar, finalizarea, terminar. Punct, punto, punto, apreda, enseñar, apreda, enseñar, învăța, aprender. Învăța, aprender, cere, pedir, cere, pedir. Răspuns, responder, răspuns, responder. Citit, leer, citit, leer. Vorbii, hablar, vorbii, hablar. Escrier, escribir, escribii. Escribir. Gndi, pensar, gndi, pensar. Ainteleje, entender. Ainteleje, entender. Laudo, alabanza. Laudo, alabanza. Apreda, apreda. Enseñar, învăța, învăța. Aprender, cere, cere, cere. Pedir, răspuns, răspuns. Responder, citit. Citit. Ler, vorbii. Vorbii. Hablar, scrie. Scrie. Escribir, gndi, gndi. Pensar. Ainteleje. Ainteleje. Entender. Laudo. Laudo. Alabanza. Apreda. Enseñar. Apreda. Enseñar. Învăța. Aprender. Învăța. Aprender. Chere. Pedir. Chere. Pedir. Răspuns. Responder. Răspuns. Responder. Citit. Ler. Citit. Ler. Vorbii. Hablar. Vorbii. Hablar. Hablar. Escribir. 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 Gndi. Pensar. Gndi. Pensar. Ainteleje. Entender. Ainteleje. Entender. Laudo. Alabanza. Laudo. Alabanza. Odigno. Descanso. Odigno. Descanso. Încerca. Tratar. Încerca. Tratar. Utilizar. 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 În el. Anillo. În el. Anillo. Bucatar. Cocinar. Bucatar. Cocinar. Atoca. Atoca. Picar. Atoca. Picar. Completatii. Llenar. Completatii. Llenar. Băutură. Beber. Băutură. Beber. Mânca. Comer. Mânca. Comer. Nevoie. Necesitar. Nevoie. Necesitar. Odigno. Odigno. Descanso. Încerca. Încerca. Tratar. Utilizar-e. Utilizar-e. Utilizar. În el. În el. Anillo. Bucatar. Bucatar. Cocinar. Atoca. Atoca. Picar. Picar. Completatii. Completatii. Llenar. Băutură. 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 Mânca. 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 Comer. Nevoie. Nevoie. Necesitar. Odigno. Descanso. Odigno. Descanso Encercar Tratar Encercar Tratar Utilizar 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 E-mail Anillo E-mail Anillo Bucatar Cocinar Bucatar Cocinar Atoca Picar Atoca Picar Completati Llenar Completati Llenar Bautura Beber Bautura Beber Mânca Comer Mânca Comer Nevoie Necesitar Nevoie Necesitar Numara Contar Numara Contar Aplati Paga 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 Schimbare Cambio Schimbare Cambio Dar 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 Obține Obtener Obține Obtener Imprumuta Imprumuta Pedir prestado Imprumuta Pedir prestado Vinde Vender Vinde Vender Se bucura Disfrutar Disfrutar Se bucura Disfrutar Apicta Pintar Apicta Pintar Ta invita Invitación Ta invita Invitación Numara Numara Contar Contar Aplati 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 Paga Schimbare Schimbare Cambio Da Da Dar Obține Obține Obtener Imprumuta 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 Pedir prestado Vinde 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 Vender Se bucura Se bucura Disfrutar Disfrutar Apicta Apicta Pintar Ta invita Ta invita Invitación Numara Contar Numara Contar Contar Aplati Paga Aplati Paga Schimbare Cambio Schimbare Cambio Da Dar Da Dar Obține Obtener Obține Obtener Imprumuta Pedir prestado Imprumuta Pedir prestado Vinde Vender Vinde Vender Se bucura Disfrutar Se bucura Disfrutar Apicta Apicta Pintar Apicta Pintar Apicta Ta invita Invitación Ta invita Invitación Gosí Encontrar Gosí Encontrar Traje Alar Alar Traje Alar Apăsați Empujar Apăsați Empujar Luar Tomar Luar Tomar Pausa Descanso Pausa Descanso Interrupator Cambiar Interrupator Cambiar Viraj Giro Viraj Giro Urmo Seguir Urmo Seguir Sinti Sensación Sinti Sensación Scusa 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 Gosí 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 Encontrar Encontrar Traje 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 Alar Apăsați 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 Empujar Luar Luar Tomar Pauză 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 Descanso Interrupator 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 Cambiar Viraj Viraj Giro Urmo 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 Seguir Sinti Sins Sensación Scusa 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 Gosí Encontrar Gosí Encontrar Traje Alar Trage Alar Apasați Empujar Apasați Empujar Luar Tomar Luar Tomar Pauză Descanso Pauză Descanso Interrupator Cambiar Interrupator Cambiar Viraz Giro Viraz Giro Urmo Seguir Urmo Seguir Sinti Sensación Sinti Sensación Scusa Excusa Scusa Excusa Speranța Esperanza 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 Facă griji Preocupación Facă griji Preocupación Dragoste Amor Dragoste Amor Oro Odio 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 Zumbet Sonreír Sonreír Arada Risa Arada Risa Dormi Dormir Dormi Dormir Vis Sueño Vis Sueño Verifica Comprobar Verifica Comprobar Peria Cepillo Peria Cepillo Esperanza 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 Facă griji Facă griji Preocupación Dragoste Dragoste Amor Oro Oro Odio Zumbet Zumbet Sonreír Arada Arada Risa Dormi Dormi Dormir Vis 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 Sueño Verifica Verifica Comprobar Peria Peria Cepillo Esperanza 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 Făță griji Preocupación Făță griji Preocupación Dragoste Amor Dragoste Amor Oro Oro Odio Oro Odio Odio Zumbet Sonreír Zumbet Sonreír Arada Risa 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 Dormi 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 Dormir Vis Sueño Vis Sueño Sueño Verifica Verifica Comprobar Verifica Comprobar Verifica Peria Cepillo Peria Cepillo Cepillo Conduce Conducir Conduce Visita Visita Visitar Visita Visitar Visitar Munco Trabajo Munco Trabajo Uchide Matar Uchide Matar Apastra Mantener Apastra Mantener Domnișoara Perder Domnișoara Perder Alege Recoger Alege Recoger Apuner Poner Apuner Poner Trece Pasar 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 Espectacol Espectacul Espectaculo Espectacul Espectaculo Conduce 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 Conducir Visita Visita Visitar Munco Munco Trabajo Trabajo Unchide 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 Matar Apastra 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 Mantener Domnișoara 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 Perder Alege 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 Recoger Apuner 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 Poner Trece Trece Pasar Spectacul Espectacol Spectacol Espectaculo Espectaculo Conduce Conducir Conduce Conducir Visita Visitar 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 Múnco Trabajo Múnco Trabajo Uchida Matar Uchida Matar Apastra Mantener Apastra Mantener Domnisuaro Perder Domnisuaro Perder Alege Recoger Alege Recoger Aponer Poner Aponer Poner Trece Pasar Trece Pasar Espectáculo 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 Estabilit Conjunto Estabilit Conjunto Transporta Llevar Transporta Llevar Posto Correo Posto Correo Trimite Enviar Trimite Enviar Mishare Movimiento Mishare Movimiento Stau Stau Permanecer Stau Permanecer Deține Sostener Deține Sostener Cădea 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 Otonio A Sufla Soplo A Sufla Soplo Crește 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 Estabilit Estabilit Conjunto Transporta Transporta Llevar Posto 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 Correo Trimite Trimite Enviar Mishare Mishare Movimiento Stau Stau Permanecer Deține Deține Soștener Cădea 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 Otonio Asufla Asufla Soplo Crește 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 Estabilit Conjunto Estabilit Conjunto Transporta Llevar Transporta Llevar Posto 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 Correo Correo Posto Correo Trimite Enviar Trimite Enviar Mishare Movimiento Mishare Movimiento Stau Permanecer Permanecer Stau Permanecer Deține Deține Sostener Deține Sostener Cădea Cădea Otonio Cădea Otonio Asufla Soplo Asufla Soplo Crește Crecer Crește Crecer Maro Marrón Maro Marrón Gris 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 Violet Púrpura Violet Púrpura Sentiment Sensación Sentiment Sensación Furios Enojado Furios Enojado Trist Triste 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 Scusi Lo siento Scusi Lo siento Vreme Clima Vreme Clima Botut de vuntul Ventoso Botut de vuntul Ventoso Noros Nublado Noros Nublado Maro Maro Marrón Gris 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 Violet Violet Púrpura Sentiment Sentiment Sensación Furios 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 Enojado Trist Trist Triste Scusi Scusi Lo siento Vreme Vreme Clima Botut de vuntul Botut de vuntul Ventoso Noros Noros Nublado Maro Marrón Maro Marrón Marrón Gris 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 Violet Púrpura Violet Púrpura Sentiment Sensación Sentiment Sensación Furios Furios Enojado Furios Enojado Enojado Trist Triste 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 Scusi Lo siento Lo siento Scusi Lo siento Vreme Vreme Clima Vreme Clima Botut de vuntul Ventoso Botut de vuntul Ventoso Noros Nublado Noros Nublado Acru Agrio Acru Agrio Agrio Cerat Salado Cerat Salado Cerat Cerado Amar Amar Amargo Amar Amar Amargo Singur Solo Solo Singur Solo Urut Feo Urut Feo Feo Flamund Hambriento Flamund Hambriento Flamund Hambriento Cold Coştoso Coştoso Ieftin Barato Ieftin Compris 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 Salado Amar Amar Amargo Singur Singur Solo Urut Feo Flamund Flamund Hambriento Deplin Deplin Completo Scump Scump Costoso Yeftin Yeftin Barato Present Present Presente Acro Agrio Acro Agrio Sărat Salado Sărat Salado Amar Amargo Amar Amargo Singur 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 Solo Camomett Feo Feo Amargo Island Amargo 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 Ex another Amargo I dun ftto Amara gollo Skump. Costoso. Yeftin. Barato. Present. Presente. Present. Presente. Grosav. Genial. Drapta. Correcto. Correcto. Rundo. Redondo. Rundo. Redondo. Zbolnav. Enfermo. Zbolnav. Enfermo. Doar. Solo. Doar. Solo. Sigur. Seguro. Sigur. Seguro. Însetat. Sediento. Însetat. Sediento. Gros. 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 Subtire. Subtire. Delgado. Subtire. Delgado. Slab. Débiles. Slab. Débiles. Grosav. 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 Correcto. Correcto. Rundo. Rundo. Redondo. Sbolnav. 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 Enfermo. Dwarf. 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 Solo. Sigur. Sigur. Seguro. Însetat. 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 Sediento. Gros. Gros. Subtire. Subtire. Delgado. Slab. 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 Débiles. Grosav. Grosav. Genial. Grosav. Genial. Drapta. Correcto. Drapta. Correcto. Rundo. Redondo. Redondo. Rundo. Redondo. Zbolnav. Enfermo. Zbolnav. Enfermo. Dwarf. Solo. Dwarf. Solo. Sigur. Seguro. Sigur Seguro Însetat Sediento Însetat Sediento Gros 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 Subtire Delgado Subtire Delgado Slab Débiles Slab Débiles Puternic Fuerte Puternic Fuerte Ambi Ambos 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 Peste A través de Peste Atraves de În jurul Alrededor În jurul Alrededor În spate Detras Poate Talvez Poate Talvez Nu Nunca Nu Nunca Destul de Bastante Destul de Bastante În preu În preu Juntos În preu Uno Juntos Înainte de Antes de Înainte de Antes de Puternic Puternic Fuerte Fuerte Ambi 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 Ambos Peșter Peșter A través de En jurul En jurul Alrededor En spate En spate Detrás Poate Poate Tal vez No Nunca. Destul de Bastante. Impreunas. Juntos. Inainte de Antes de Puternic. Fuerte. Puternic. Fuerte. Ambi. Ambos. 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 Pester. A través de Peșter. Atraves de În jurul Alrededor. În jurul Alrededor. În spate. Detras. În spate. Detras. Poate. Tal vez. Poate. Tal vez. Nu. Nunca. Nu. Nunca. Destul de Bastante. Destul de Bastante. În preumuno. Juntos. În preumuno. Juntos. Înainte de Antes de Înainte de Antes de Qué. Bde. Tanith de Juntos. Di